No me conocí hace tres noches que dormiste entre mis brazos No recuerda las tantas cosas que contigo asidí Como creyente sentí moría cuando te tuve en mis brazos Hasta decía que al ver anhelado un hombre como yo En ocasiones te pedí tu boca para que no te escuchara Tan fuerte escrito enloquecido que brotaba de tu ser Y ahora te empeña en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo enojo Como si yo fuera lo extraño en tu vida Y esas formas Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Me estoy muriendo por tenerte una vez más No me conocí hasta una vez foto me tuviste aquella noche Para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mi Y ahora te atreves en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como si yo fuera lo extraño en tu vida Y esa es la cara como si yo fuera lo extraño en tu vida Y esa es tu forma Y esa es tu forma Y espera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Temblando en tu cuerpo el calor de tus besos, no, 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 me conoces, pero tú no me conoces. Gracias. Gracias. Gracias.